LBB Junior ¿Qué es tu futuro? ¿Qué es lo que ves primero? ¿Eres doctor, maestro, astronauta, veterinario o ingeniero? ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Qué te parece ser bombero? Puedes ser todo lo que quieras ser, lo puedes lograr en serio En la escuela siempre pon empeño, trabaja duro a diario Y volverás realidad tu sueño, el esfuerzo es necesario ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? Puedes ser todo lo que quieras ser ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? Algo que te dé felicidad hacer